El camino trazado a lo largo de estos meses va mostrando que en conjunto y con cuestiones que hacen más bien a los reclamos institucionales de la historia del Norte Grande, se pueden cumplir los objetivos. Hoy tenemos la presencia del Presidente de la Nación por tercera vez consecutiva en la reunión del Norte Grande y creo que eso prestigia, pero también se valora enormemente la predisposición del Gobierno Nacional a interesarse por las provincias del Norte Grande. Para nosotros es un balance muy positivo, obviamente hay temas, más de 10 temas que quedan todavía en agenda para ir resolviendo, pero el Presidente del Norte Grande, el Presidente Pro Tempor, el Gobernador Capitanich, lo está llevando adelante y seguramente para el 30 de abril cuando se realice en la provincia de Misiones tengamos otras definiciones.